El pasado viernes 24 de marzo se llevó a cabo la Asamblea General de Copeagri RL, donde se dio la elección para los puestos que vencían de los diferentes órganos. En el caso del Consejo de Administración, ahora lo integran tres mujeres y quedó así. Como presidente, Amado Castro Fernández, vicepresidente, Maynor Gamboa Arias. Como secretaria, Albanidia Rojas Borbón. Vocal 1, Marjorie Yolanda Carrión Díaz. Vocal 2, Pedro López Amador. Vocal 3, Alen Calderón Sánchez. Vocal 4, Nancy Camacho Támez. Suplente 1, José Antonio Ramírez Abarca. Y como suplente 2, Rafael Ángel Calderón Ortiz. Vencíamos y quedamos de los que vencimos, quedamos dos y ingresa una señora nueva. Una señora que viene, ya son tres mujeres en el Consejo. Ya venimos sumando muy bonito, entonces yo creo que ojalá que sea para bien y que venga para que podamos hacer equipo como lo hemos hecho de aquí para atrás y podamos tener un equipo en el cual a la hora de tomar decisiones sea, a la hora de tomar una decisión sea la cooperativa, la beneficiada y no las personas. Bueno, bastante satisfechos, ¿verdad? Del proceso, de cómo se realiza todo esto. Totalmente, totalmente satisfecho. Totalmente ha habido un proceso muy lindo, muy democrático, en el cual me siento muy contento y a seguir adelante. No queda de otra, no queda de otra. Siempre, pues, todo no, no podemos que todo, hay cosas malas ni nada, pero que todo, esperamos a que todo salga del 100%. Siempre en una cooperativa, en un proyecto de desarrollo como Cope Aire, hay algunas cosas que toman un impulso y otras no. Entonces hay unas cosas que se estancan un poitico porque los proyectos no generan. No, esa visión que teníamos, no podemos ejecutarla, pero la mayoría, el 99% de las cosas son muy positivas para Cope Aire y eso en pro del desarrollo del Cantón de Pérez Celedón. Si hablamos del Comité de Vigilancia, quedó presidido por Gerardo Madriz Mena como secretario Bernardo Falla Sureña, vocal Eliezer Fernández Acuña y suplente Carlos Luis Navarro Vargas. Mientras que el Comité de Educación y Bienestar Social, presidente Hernán Quiroza Barca, secretaria Marcela Quiroz Godínez, vocal Eduardo Picado Falla, suplente Isidro Díaz Cerdas y el Comité de Desarrollo a la Familia como presidenta Damaris Aguilar Blanco, secretaria Fanny Mata Piedra y como vocal Santana Montero Soto.